Asimilana Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que eres tan prohibido Díseme a ti y te pido Verte el sábado a las pies El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro De mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón Vestido robo Es mi respiración Que más quisiera Que fueras El sueño que se vuelve En realidad Que te gustas tanto Esa es toda la verdad Que siempre hemos llorado No sé si te ha pasado Que si pudiera En realidad En un beso domingo Sin parar Es lo que siento No se puede correr Ni si es que beso robo Si te vuelvas pa' de no Solo 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 Que de ti me enamoré No sé si puedes Polo no te lo 믿o Esto que se vuelve en realidad Me gustas tanto, distinto de la verdad Me siento emocionado, no sé si va a pasar Que si pudiera, debería de lunes a domingo sin parar Esto que siento, no sé si va a ir y con parar Y si ves que me sonro, si te vuelvas con el ojo Yo solo sé, que de ti me enamoré We love you, we love you, we love you Yo solo sé, que de ti me enamoré Yo solo sé, que de ti me enamoré Yo solo sé, que de ti me enamoré